La sierra es un conjunto de cerros. El desarrollo de esta embarcación y de este proyecto. Vamos a ver si algo de acá está mal. Nosotros, la vaca, nos dio 157, 155 aproximadamente. La vela latina cuenta con una bota vara, un palo. La vela latina cuenta con una bota vara, un palo.